Señor Osborne, ¿está bien? Me preocupa Harry y no tengo a nadie más con quien atarde. Él no es el mismo de siempre y es mi culpa. También es mi culpa. Harry me contó sobre su tratamiento. Sabía que algo andaba mal, pero estaba feliz de que regresara. Debí decírselo más. Aún puede. Le avisaré si sé algo de él, señor Osborne. Bueno, te lo agradezco, Peter. Está en buen estado. Bien. ¿Dóctor Connors? ¿Hola? Está aquí en el laboratorio. Le voy a llamar a Miles y llegar allá rápido. Miles, veámonos en el laboratorio. Creo que Harry está ahí y no sonaba nada bien. En camino. Debería haber un atajo al laboratorio de Connors por Central Park. Tengo que encontrar a Harry como sea. Está adentro y sé que puedo llegar a él. Solo espero que lo lastime a Connors. Solo espero que lo lastime a Connors. y no. ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 Norman, ¿qué haces? Por favor, solo devuélveme a mi hijo. Somos tu hijo. Estamos sanos, fuertes. ¿Eso deseabas o no? ¿Dónde está el resto? John... Por favor, no. No, no, no. ¿Qué va a hacer con esa cosa? Creo que estamos por averiguarlo. Debes saber algo. Harry ya no está. El anfitrión y el simbionte se fusionaron. Encontraré cómo salvarlo. No puedes. Pero aún puedes detener al simbionte. ¿Cómo? Matando al anfitrión. Por favor, salva a mi hijo. No. 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 ¡Santo cielo! ¡Spiderman! Sé que puedes ver lo que estoy viendo ahora. Hay muchos neoyorquinos que están siendo atacados por estas cosas. Estoy en ello. Cuídense. Solo necesitaba un meteorito. Ahora puede curar al mundo. No nos referíamos a esto. ¡Los simbiontes intentan atacar a esas personas! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Está bien! ¡Se fueron! Esos civiles están en problemas. Voy en camino. Allí está el autobús. Debo salvar a esas personas de los simbiontes. ¡Me encargaré de estas cosas! ¡Quédense dentro del autobús! ¡Másame a vos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Spiderman, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¿Qué sucedió, amigo? ¡Ayúdame! 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 ¡Myles! ¿Qué? ¡Hola! ¡Ven aquí, Miles! ¿De dónde viene esa voz? ¡No deben llegar al corazón! ¿Cómo va todo, Spider-Man? Creo que ya terminé de despejar este nido. Pero, Pete, estoy oyendo voces. Yo también las oigo. Sigue buscando ese meteorito. No dejes que te manipule. ¡Ese no es Harry! Claro. Tiene su control. Avísame cuando termine. ¡Concéntrate, Peter! ¡Se acaba el tiempo! Únete a nosotros. ¡10 segundos más! ¡No es más vale que funcione! ¡Lo conseguí! Miles, le necesitamos. Sigue aquí. Por favor. No puede ser que esa cosa me esté hablando. Ven con nosotros. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Estás en casa. Al fin estás donde debes estar. ¿Esto pasa cuando las personas se convierten en simbiontes? Aquí estás a salvo. Todos a los que amas están a salvo aquí. ¡Mi cabeza! Debo hallar una salida. ¿Por qué te irías? ¿Por qué te irías? Estamos aquí. Y tú también podrías. Tú... Peter... No pertenezco aquí, Harry. Y tú tampoco. ¡Vamos, Miles! ¡Vamos! Déjanos curarte. Tráenos a... Peter. ¡Esa no es la forma, Harry! ¡Ya lo sabes! ¡Pete y yo te vamos a salvar de esto! No, nosotros desalvamos a ti. No puedo quedarme aquí. Puedo sentir... al simbionte. ¿Qué es lo que me estás mostrando? ¡Únete a nosotros! Ya salí. Hayley está en problemas. Pete, vi el meteorito. Está bajo la estación de metro de Harlem, junto al puente. ¡Voy para allá! ¡Pero espérame, bro! ¡Harry va atrás de ti! Tengo que ayudar a Hayley, pero espérame, ¿sí? Oye, oye, retrocede, ¿qué pasó? La mente colmena me atrapó. Tuve una visión del meteorito bajo la Tierra. Presiento que algo anda mal. ¿Crees que Harry esté ahí? Hablo en serio, Pete. Dame unos diez minutos. ¡No puedes hacer esto solo! Claro, llámame cuando termines. Lo siento, Miles. ¡No puedo perder más tiempo! ¡Ahí está la entrada al metro! Miles tiene que estar en lo correcto. Allí debe estar el meteorito. ¡Solo debo despejar este puente! ¡Quédense en sus vehículos! ¡No dejaré que los lastimen! ¡Marry! ¡Venom! ¡Sé que estás ahí! ¿Lo se juntaste? ¡Sí! ¡Estoy aquí, amigo! ¡Ayúdanos! ¡Lo sé! ¡Resiste! ¡Voy en camino! ¡Voy en camino! ¡Voy en camino! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están saliendo del túnel del metro! El meteorito debe estar bajo tierra. ¡Venom! ¡Vamos! ¡Háblame! Tengo que ir bajo tierra, pero no puedo abandonar a esta gente. ¡Vamos! 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 ¡Dos de ustedes! ¡Ahora no! No tengo tiempo para esto. Tal vez... ¡No! ¡Vamos, Spider-Man! ¡Casi termino! ¡Harry! ¿Puedes oírme? Te encontraré, amigo. ¡Ya voy! ¡Solo! ¡Quédense quietos! ¡Eso! ¡El túnel del metro! ¡Oye! ¿Está todo bien con Hailey? ¡Aún no! ¡Pero me debes algunos minutos! ¡Resiste! ¡Hailey! ¡No! ¡Hailey! ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba intentando salvar... Eres increíble. Me gustas mucho. Y creo que yo a ti... ¿Quisieras salir... ¿Tener una cita? ¿Eso es un sí? Ok. ¿Tenemos una cita? ¿Cuándo todo esto termine? ¡Pit! ¡Voy en camino! ¿Pit? ¡Hurry! ¡Hola! ¡Soy Harry! ¡Deja un mensaje! ¡Hola, amigo! ¡Hablé con el Dr. Connors! ¡Dice que ya fuiste demasiado lejos! ¡Pero sé que no es cierto! ¡Harry! ¡Metí la pata! ¡Te causé un daño terrible! ¡Tu sueño! ¡Nuestro sueño! ¡De curar al mundo! ¡Lo siento! ¡Pieter! ¡Estás aquí! ¡Aquí estoy! ¡Ya estás listo! ¡Harry! ¡No puedo! ¡Quiero ayudarte, Harry! ¡Oh, no! ¡Piderman! ¿Dónde estás? ¿Fuiste allá abajo? Tenías razón. ¡Tiene que estar aquí! ¡Lo sé! ¡Lo siento! ¡No pude! ¡Lo sé, Bruno! ¡Buscaré una forma de entrar! ¡Todo saldrá bien! ¡Todos estarán bien! ¡Ah! ¡Debo llegar hasta ese meteorito! ¡Estoy tan cerca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Harry! ¡Harry, háblame! Por favor, ayúdanos, Peter. Te necesitamos. Lo intento, amigo. Solo necesito ese meteorito, ¿sí? Miles, no veo una roca. ¿No? Espera, estoy cerca de ti. Gracias por venir, Pete. Queremos mostrarte algo. ¡Harry! ¿Qué estás...? Estamos curados. Libres, por fin. Les daremos el mismo regalo. A todos. No te necesitamos con nosotros, Pete. Curar al mundo. Juntos. ¡Oye, hermano! No está bien. No nos podemos quedar aquí. ¿Estás bien? Debemos llamar a MJ. Sabemos dónde está el meteorito. MJ, tenemos que vernos en casa de May. ¿Qué está pasando allá afuera? Es el meteorito en el que llegó el simbionte. Lo está usando para transformar la ciudad. Sé dónde está. Y lo vamos a robar. Debemos tener un plan. Está bien. Nos vemos en casa. Entrenidos. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!